Hola, mi nombre es Eli, bienvenidos al vlog de esta semana. Estamos afuera de Hotel del Pescador y el día de hoy quiero llevarlos a tres lugares bastante cerca del hotel. En máximo dos minutos ustedes pueden llegar a cada uno de estos lugares. Justo ahora estamos caminando por la calle principal de la salida del hotel y algunos escasos pasos nos encontraremos con estos puestos que ofrecen distintas opciones. En su mayoría comidas, aguas frescas, postres, pero en posteriores vlogs les estaré mostrando cada uno de ellos para que los conozcan. El puesto que vamos a visitar el día de hoy se llama el sándwich marino y está disponible de jueves a domingo, o sea los fines de semana. Y de verdad que preparan unos sándwiches tan más deliciosos, justo como los ven aquí en el video. Aquí está nuestro amigo Brian preparando un pedido y miren nada más lo delicioso que se ve con su quesito, pollo frito, pan casero 100% hecho por ellos y unos aderezos especiales también preparados por ellos. No olvides tu agüita fresca para bajarte la comida porque esto apenas comienza. Vamos a seguir caminando por Paseo del Pescador y como pueden observar hay muchísimas opciones de restaurantes y cafeterías, pero hoy vamos a visitar uno que se encuentra al final del Paseo del Pescador a solo un minuto caminando del hotel. Restaurante Angustina ofrece comida 100% guerrerense, comida del mar, de la tierra, ingredientes locales y frescos. También tienen su propia marca de mezcal y esta es la oportunidad perfecta para que disfrutes de un mezcalito al más propio estilo guerrerense. También cuentan con una amplia carta de mixología y de verdad que no acabas de probar todo en un solo día. Vale la pena 100% una parada en este lugar. Ya bien llenito seguimos nuestro recorrido al último lugar que quiero presentarles. Un lugar muy especial y muy emblemático del puerto. No podría ser otro más que el Muelle de Ciguatanejo. Solo tenemos que caminar desde el hotel por Paseo del Pescador y en máximo 2 minutos vamos a llegar a esta estatua de José Azueta y enfrente se encuentra el Muelle donde podrás caminar tranquilamente, observar esta bellísima vista, las embarcaciones, las aves, el mar. Tienen unas bancas donde te puedes sentar a relajar después de todo lo que comimos el día de hoy y simplemente observar toda la actividad que se desarrolla en el puerto. Un lugar imperdible en tu visita a Iztapas y Guatanejo. Y así con esta bella postal terminamos el recorrido del día de hoy. No olvides dejar tu like al video, comentarnos que te gustaría ver en los siguientes vlogs y darnos tus opiniones que siempre las vamos a estar leyendo. Muchas gracias de parte de Hotel del Pescador, nos vemos en una próxima aventura con más recomendaciones, más tips y lugares por descubrir en tus vacaciones a Iztapas y Guatanejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!